Con alguien que fue campeón del mundo, que fue también campeón con Argentino Junior, que ha dirigido a talleres, vamos a hablar con Roberto Marcos Zaporiti. ¿Qué tal? Marcos, le habla Martín Oliveira, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, bien, muy amable. ¿Qué tal? Muy bien. Uno, más allá de todo lo que ha pasado en AFA y todo lo que sucede en el fútbol argentino, tiene como una luz de esperanza de que esto pueda mejorar a raíz de una nueva camada de entrenadores que ha salido, Lobea Gallardo, a Diego Coca, Almirón, desde tu mirada y siendo técnico y ya por ahí con más experiencia, ¿qué opinión te genera esta nueva camada que sea de técnico joven en el fútbol argentino? Bueno, es alentador, sí, sí, alentador lo de Caudé, ¿no? Que le dio a Central en la elección de los jugadores y los jugadores que subió de inferiores, con la base que le quedó, le dio una línea de juego, ¿no? Creo que lo de Caudé ha sido muy rescatable porque en todos los campos jugó de la misma manera, con mucho fútbol el equipo, dándole mucha prioridad a la técnica y en la pérdida del balón regresa muy rápido a posiciones, presiona muy bien en todo el campo. El caso de Caudé es el que más me llamó la atención, ¿no? Y lo de Gallardo en River ha sido al principio excelente, después obviamente no se pudo mantener en el nivel futbolístico, pero logró los títulos y bueno, estar en River no es fácil, ¿no? Así que bueno, digamos que estos son, lo de Almeida en Banfield, bueno, ahora está en México, en el Guadalajara, pero también ha sido muy bueno. Y bueno, obviamente, inclusive lo de Chicago, que a pesar de que descendió, jugó un muy buen fútbol, y bueno, es alentador, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Roberto? Juan Ignacio los saluda, un gusto. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Bien, bien, muy amable. Pensaba un poco en las últimas tendencias que se dieron en el fútbol mundial, ¿no? Tanto en España, Alemania o mismo Chile, que cada federación siguió, digamos, una línea de entrenadores. Entonces, ¿por qué acá en Argentina cuesta tanto seguir un, si bien cambian los nombres, pero una idea de juego que nos salteamos a, no solo diferentes nombres, sino tan diferentes de los estilos, ¿no? De los técnicos. Sí, sí, en el caso de los que vos me nombraste, no es casualidad que se vinieron dando con los mismos técnicos, ¿no? En el caso de Alemania, para sintetizar rápidamente, después del 2002, hice una gran inversión en 50 escuelas de fútbol de parramadas en toda Alemania, y los técnicos tenían que especializarse en técnica y precisión, y lógicamente con el carácter del jugador alemán. Y bueno, uno ve que después de 13, 14 años, han aparecido jugadores que han salido de esa escuela. En el caso de España, lo mismo, de Aragonesa al actual técnico, y lógicamente el técnico siendo campeón del mundo, y ahora renovando. Y en el caso de Chile, se fue de Bielsa a Sampaoli, y bueno, y ahora renovó de nuevo Sampaoli, o sea que han seguido una línea de juego, ¿no? Y en la Argentina eso todavía ha costado, a pesar de que Martino, obviamente, quiere darle la misma línea de fútbol que le dio a Neuso Boy de Rosario, pero bueno, por ahí se le dificulta un poco, debido a que hay menos entrenamientos en los equipos de selección. Pero bueno, yo pienso que hay que esperar, y yo pienso que Martino va a conseguir darle un estilo, ¿no? A partir de la pelota, que es lo que uno pensaba hace muchos años, ¿no? Nosotros pensábamos que el fútbol iba a evolucionar para ese lado, a mayor tema físico, se iba a necesitar mayor técnica. Sí, hablaba justamente de eso, que por ahí hace unos años se pensaba que la evolución iba a ir más por el lado de la técnica, y uno escucha muchas veces comentarios de periodistas, o uno habla con padres, o abuelos, gente que ha vivido otra época, y hablaba que el fútbol argentino se jugaba, que era mejor que esta época, que había mejores individualidades, de su visión, ¿cree que se ha perdido un poco, o se ha dejado de lado, la prioridad de la técnica, como usted decía, por cuestiones más físicas, que los jugadores sepan más ser resultivos, tratando de jugar con menos técnicas, pero por ahí sacarse más compromiso de encima, ¿se ha perdido un poco la idea esa de que la prioridad en el fútbol sea la técnica? No, de pronto, como todas las cosas, ¿no? En la democracia todo el mundo opinamos, y de pronto hay una corriente de periodistas que de pronto le dieron mucho nombre a lo único que interesa es ganar, y bueno, yo pienso que no, y que el segundo puesto no sirve, depende que el segundo puesto no sirve, si un segundo puesto deja donde mirarse sirve, y después no, yo pienso que la técnica sigue predominando, eso en cuanto a la pregunta puntual de que antes la técnica, estamos hablando hace muchos años, por ahí los campos de juego no eran tan buenos, y vamos a la gente muy grande, ¿no? De mi edad o mayor, pero bueno, eso era porque de pronto hace 40 años los campos no eran tan buenos, ahora los campos han mejorado mucho, y no, no, yo pienso que los equipos que tienen riqueza técnica son los que salen adelante, y bueno, por eso en el Bayern Múnich o el Barcelona, y los equipos que te nombré de acá, ¿no? Yo pienso que Banfield con Almeida, Rosario Central con Coudé, Gallardo le dio mucha prioridad, lógicamente, que de pronto te van algunas individualidades que tienen mucho talento futbolístico, no, esos jugadores no son fáciles de reemplazar, ¿no? Sí, la otra vez leía una entrevista que le hicieron a usted, creo que hace poco, este año, y una de las cosas que decía era que si usted tendría la posibilidad que el fútbol argentino tendría que consultarle más a Menotti, ¿no? Y yo pensaba la otra vez viendo lo que fue, sin entrar en polémica, ¿no? Porque no vine al caso, cuando se realizó la votación que no había, no estaba el fútbol ahí, y solo había dirigentes, ¿no habría que darle más voz a la gente que realmente del fútbol, pienso, no sé, como en usted, Menotti, o tantos otros que contribuyeron para que el fútbol argentino llegue donde llegó, ¿no? Sí, yo pienso que, sobre todo el caso de Menotti, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, un técnico como Marcelo Bielsa, lo que piensa a su interior, ¿no? Muchas veces no lo manifiesta por la forma que tiene de conducirse Marcelo, pero él cree que Menotti fue el técnico más importante de la historia del fútbol argentino, sin ninguna duda, para él el que más lo marcó, para mí también. Y si vos me preguntás, este, fuera de la amistad que yo tengo con el fraco Menotti, gente que ha marcado el fútbol del mundo, de pronto te podría decir a Renun Mitchell en Holanda, que le dio una línea diferente, y Menotti en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de Argentina, inclusive, más allá de que tuvimos la suerte de ser campeón en el mundo en mayores y en juveniles, eso puede ser anecdótico, sobre todo, le digo, un calendario internacional, cuatro años de calendario y todas esas cosas que en aquellos años no existían, ¿no? Los técnicos iban por 15 días. Y pienso que eso es muy importante, lo que dejó Menotti para el fútbol argentino. Así que, en resumidas cuentas, sí, sí, yo sería de la opinión de que, por ejemplo, si fuera Martino, yo te diría que me juntaría un par de veces, no para que me diga cómo tengo que manejar, sino para tener charlas, ser un orientador, ser un hombre que desde la reflexión pueda sacar al técnico de la vorágine que está en el momento de la presión periodística y todas esas cosas que, lógicamente, los técnicos necesitamos de también una persona que nos ayude a reflexionar mejor, ¿no? Sí, usted hablaba de la importancia de Menotti en cómo organizó y estructuró un poco los procesos de selección y no solo Bielsa, sino también el mismo Guardiola, Craig, han hablado muy bien de Menotti y por ahí, acá, más allá de algunos técnicos, Coca, Guillermo Barroso Esqueloto o esa camada nueva que decíamos, sobre todo de los medios, no se le da tanta la importancia o el reconocimiento que por ahí debería tener, no solo a Menotti, a usted, sino a los campeones del 78, porque uno ve también meritoriamente a los jugadores del 86, han tenido, y porque ellos han reclamado su chance en la selección argentina, pero ve que el mismo Kempe es un ídolo bastante infravalorado acá en Argentina, que no se tiene el reconocimiento que por ahí sí se lo tiene en Valencia, hoy uno veía lo que era el partido de Mestalla, ¿cree que quizás por una cuestión de lejanía en el tiempo, de quizás de mensaje, como usted decía, que baja el periodismo, pero a los campeones del 78 no se lo reconoce como se debería? Y bueno, porque te lo voy a decir francamente, pienso que hubo una cobardía de cierta parte del periodismo, de querer mezclar la dictadura con el fútbol, nada que ver, nosotros no teníamos ningún tipo de relación, y te lo demuestro muy rápidamente, cuando se hizo el sorteo de campeonato del mundo, estábamos acá en la Argentina, y si hubiera habido alguna incidencia, no nos hubieran puesto tres europeos en la zona, que casi quedamos eliminados en la primera vuelta, así que eso te demuestra que no tuvieron ninguna incidencia, obviamente, y eso al único equipo que le tocó hasta ahora organizador de un campeonato del mundo, fue a Argentina de tener tres europeos en una zona, porque él, si vos te tomás ahora, cuando termina el programa, y fijate todos los mundiales para atrás, y te vas a dar cuenta de lo que yo te digo, siempre al organizador le toca un equipo mediano y los dos equipos débiles, porque bueno, porque es así, y entre comillas se lo favorece, bueno, Argentina no, así que bueno, y lo de Kempe, sí, me parece una injusticia, porque fuera de que los cordobeses, por su paso por instituto, lo reconocieron, y el estadio se llama Mario Alberto Kempe, me recuerdo que cuando hicieron unas estatuas ahí, creo que en el Buenos Aires, un lugar de esos, no sé, que lo organizaron, lo han puesto a Maradona, lo han puesto a Batistuta, lo han puesto a Messi, y se olvidaron de Kempe, la verdad que es una cosa que, es una distracción que no, realmente no me entra, porque Kempe aparte de ser figura, fue campeón del mundo y goleador de un campeonato del mundo. Sí, pensaba también en lo contradictorio que es a veces del periodismo, porque, y el mensaje que hay, no solo en el periodismo, en varias partes de la sociedad, que muchas veces solo se recuerda a los ganadores, y sin embargo, aquel argentino junio que no pudo ser campeón en la Intercontinental, es la final más recordada de todas, por lo que fue, y que incluso hasta a Platini se quedó impresionado por cómo jugaba aquel equipo que usted dirigió, ¿no? Sí, sí, el equipo en ese entonces, yo dirigí en el 84, que salimos campeón, y después en el 85 lo dirigió el Piojo Judica, y en el 86 volví yo y ganamos la Copa Interamericana, o sea, hasta que Claudio, me refiero a Claudio Borghi, que en el 2010 ganó la quinta estrella de Argentino Junio, los otros cuatro títulos, dos eran del Piojo Judica, campeonato nacional y libertadores, y campeonato metropolitano y interamericana, tuve la suerte de dirigir el equipo yo. Sí, bueno, aquel equipo del 85 es hasta el día de hoy la final más recordada, sin ningún tipo de duda, por el periodismo mundial, porque fue una final de 120 minutos de alta calidad técnica futbolística. Hay que olvidarse que la Juventus era la selección italiana, la base de la selección italiana, reforzada por Platini, Boniec y... Laudrup. ¿El, cómo es? Laudrup. Laudrup, perdón, iba a decir Larso. Sí. Sí, sí, y bueno, una final. El equipo ese de Argentino Junio jugó durante tres años un fútbol que yo sí no tengo la menor duda, fue de lo mejor que se vio en la Argentina y en el continente en los últimos 35, 40 años. Hay que no olvidarse que cuando Argentino fue campeón, jugaba en la cancha de ferro, y después 19 partidos en cancha de ferro, y 19 partidos ir a la cancha de Boca, de River, San Lorenzo, Independiente, bueno, Rosario Central. Y aparte, cuando ganó la Copa Libertadores, que la dirigió el Piojo, Judica, los equipos brasileños. Ustedes toman el tiempo de ver contra qué equipo brasileños que jugó y con qué categoría tenían los equipos brasileños de esos años, ¿no? Sí, muy lejos de la categoría que pueden tener los equipos hoy brasileños. Se ha olvidado Brasil quizá de las enseñanzas que tenía Tele Santana y hoy juegan un fútbol muy distinto a lo que podía predicar en el 82, en la década del 70, ¿no es así? Sí, sí. A ver, se me cuesta creer ver a Brasil jugar de esa manera, sobre todo en este último Mundial. No es que Brasil atacaba, empujaba la pelota hacia adelante, o sea, ha perdido la belleza técnica, lo que era ese equipo a lo ancho y a lo largo del campo, en todas sus líneas tenía jugadores. Bueno, yo pienso que, sin ninguna duda, es un tema de elección. Yo, ahí sí, no le voy a caer a Dunga, pero sí, de los últimos años, yo estoy convencido de que es un problema de técnico, porque no puedo creer que en 220 millones de habitantes que tiene Brasil, no pueda conseguir 40 jugadores para elegir un equipo de mayor riqueza y que se identifique con el fútbol brasileño de toda la vida, ¿no? Sí, hablando de grandes equipos y de un fútbol, usted tuvo la chance de ver en vivo y en directo en cancha al Ajax de Cruyff, de Rinus Mitchell. ¿Qué recuerda de ese equipo y cómo fue su primera impresión al ver cómo jugaban esos muchachos, ¿no? Sí, sí, yo tuve la suerte de estar muchos años en Europa, que en aquel momento iban pocos, bueno, yo tenía un espíritu aventurero y me fui solo desde México. Me acuerdo muy bien porque también tengo el otro hecho anecdótico que me tuve que casar con mi señora, que es la actual, este, por poder, ¿no? Porque fui a Portugal primero, fue tres años en Portugal, después me fui a Francia y después a Bélgica. Y bueno, mientras mi señora se iba a ver los museos a Ámsterdam, yo me iba a ver los entrenamientos del Ajax. Y después veía la Copa de Europa en vivo, el partido con el Bayern Múnich, con el Real Madrid, con todo eso. Y bueno, yo creo que fuera esta aparición ahora del fútbol brillante que despega el Barcelona y mismo el Bayern Múnich, no tengo ninguna duda que aquel Ajax de Holanda o aquella selección holandesa, hoy todavía es moderno. No, no, aquella selección. Lo que yo vi del Ajax, yo hasta ahora no lo vi nunca. No lo vi nunca. Era una cosa de un ritmo, de una técnica, de un pressing, de una exuberancia física. Y también quiero recordar que Milan tenía un gran equipo y le ganaba 4 y 5 y 6 a 0. Bueno, yo no vi nada como el Ajax de Holanda. Sí, Roberto, por mi parte, la última, y le agradecemos nuevamente. Recién lo escuchaba cuando habló del paso de Menotti, que mencionó también el título de los juveniles, ¿no? Bueno, ¿le gustaría trabajar, si se le da la oportunidad, con juveniles? Sí, sí, yo en este momento estoy haciendo un trabajo de coordinación hace dos meses y medio en la Guayurquiza. El rector me había contactado ya hace ya dos años y medio. Y bueno, fui postergando la decisión hasta que ahora, en estos dos meses y medio, bueno, estoy yendo al predio que tiene allá en Tristán Suárez, la Guay, que es la fusión con ferrocarril Urquiza, que llevan cinco años, seis años ahora. Y bueno, vamos a ver qué decisión tomo ahora, en fines de diciembre. Pero bueno, estoy bastante entusiasmado. A mí el fútbol me apasiona, voy a todas las canchas. Y lógicamente que he tenido también oportunidades hace poco tiempo de ir a México, porque yo estuve dos años en México. Inclusive de volver a dirigir, porque el tema, si la cabeza funciona bien, el físico uno se puede ir al entrenamiento. Y bueno, tener un cuerpo técnico que lo respalde, con dos técnicos alternos, dos preparadores físicos, un videoanalista, un buen cuerpo médico, es donde uno se respalda, ¿no? Y bueno, tirar la idea y que... Pero bueno, por ahora estamos con este trabajo de coordinación e integración de fuerzas básicas, de divisiones inferiores, perdón, con el primer equipo. Sí. La última, ahora sí, quería sobre todo hablar de un poco, como usted decía, de la coordinación de las inferiores. ¿Cómo cree o usted piensa que las inferiores tienen que llevarse a cabo? Hoy en día que se valora mucho más que el técnico de inferiores saque al resultado, más que la formación técnica y mismo también profesional de los jugadores. No, no, más allá del título, que sí que es bueno para la gente joven que tenga satisfacción. Lo importante es que los jugadores que aparecen, porque no todos pueden llegar al primer equipo, pero que lleguen con los fundamentos, con la técnica, con los perfiles, con muchas cosas que se pueden elaborar en la semana, ¿no? Saber que el fútbol es posesión, no posesión del balón, tener dos actitudes diferentes, tener la posesión del balón, toda la capacidad para poder desarrollar. Y bueno, eso es lo que, por lo menos, es mi idea del fútbol, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias por su tiempo, muy amable, y la verdad que fue un auténtico placer para nosotros estos minutos hablando de fútbol y también, como digo siempre, tratando de aprender nosotros y que la gente se escuche también, aprenda día a día un poco más de fútbol, ¿no? Que es esto que tanto nos gusta y hablar realmente de esto con alguien que sabe, que fue tan protagonista en los grandes momentos del fútbol argentino, es un auténtico placer. Muchas gracias. No, no, le agradezco, soy yo y muy amable por la entrevista, que tengan suerte. Gracias.